Amigas, me voy a casar. ¿Y qué no me van a felicitar? O sea, suponemos que no lo estás diciendo en serio. ¿Es en serio? Me caso. Cami, tienes 69 años. ¿Estás igual? Son muy jóvenes para eso. Todo mucho que le voy a vivir. Oye, sí. Ninguno de los dos ha terminado la universidad. Pero no sean pesimistas, nos irá bien. Yo no voy a poder acompañarte tanto. Es porque no estás de acuerdo, señorita. Pero tú, Barbara, ¿sí vas a poder acompañarte? Claro, y cuenta conmigo. Muchas gracias. ¿Sabes por qué estoy triste esta noche? Porque sé que el día de mañana tú no volverás. Sabes por qué la luna se esconde pa' que no amanezca ya. Sabes que lamento este silencio y en las noches mientras duermo siempre me pongo a pensar. ¿Qué será de mí si algún día tú te tienes que marchar? No, 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 no. Y en la noche ya no habrá luna y estrellas. Ni en el día mariposas de color. Que me digan dónde debo yo ir a cantar esta canción. Miles de rosas y pétalos caídos. Mariposas de un mundo multicolor. Todo en este mundo sería distinto si estaríamos tú y yo. Recuerdo aquella noche prometiste cuando vimos a lo lejos una estrella fugaz. Pediste un deseo y el deseo es que siempre me ibas a amar. Sabes que lamento este silencio y en las noches mientras duermo siempre me pongo a pensar. ¿Qué será de mí si algún día tú te tienes que marchar? No, 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 no. Y en la noche ya no habrá luna y estrellas. Ni en el día mariposas de color. Ni en la noche ya no habrá luna y estrellas. No, 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 no solo para que me digan dónde debo ir a cantar esta canción. No, miles de rosas y pétalos caídos. Mariposas de un mundo multicolor Todo en este mundo sería distinto Si estaríamos tú y yo El mundo será solo para los dos Un mundo sin ti no tendría sentido Un mundo sin ti no tendría sentido